Soy Álvaro Bonet Pla, profesor asociado del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de Valencia. Soy especialista en medicina familiar y humanitaria. Voy a hablar de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se diagnostica cuando la persona presenta cifras de presión arterial iguales o superiores a 140-90 mmHg en al menos tres medidas realizadas en dos ocasiones distintas. Es muy importante para que el diagnóstico sea certero que las mediciones se hagan en condiciones adecuadas, con el paciente sentado al menos cinco minutos, con la vejiga vacía, sin haber fumado en los minutos inmediatamente anteriores o haber comido y colocando el brazo a la altura del corazón descansando sobre una superficie plana. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, incrementa el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares, pero este riesgo se incrementa mucho antes de que las cifras alcancen el nivel de diagnóstico, con valores de 110-115 de sistólica y de 70-75 de diastólica. Por otra parte, la presión arterial sistólica es un factor de complicaciones mucho más importante que la diastólica en personas de más de 50 años y también es un factor de riesgo importante el aumento de la presión arterial sistólica aislada. Una vez se ha diagnosticado correctamente la hipertensión, el siguiente paso es realizar una serie de estudios que permitan conocer si la persona presenta alguna afectación de órganos importantes, cerebro, corazón, riñón, como consecuencia de la hipertensión arterial y para ello hay que realizar un estudio analítico en el que se incluyan el recuento y fórmula, la creatinina en sangre, los iones, sodio y potasio, la glucosa, los lípidos, el ácido úrico y un sedimento de orina. A la vez hay que valorar la presencia de microalbuminuria en orina mediante una prueba específica que es el cociente albúmina creatinina y también es importante realizar un electrocardiograma para ver si el corazón se ha visto afectado como consecuencia de la hipertensión. En algunos pacientes específicos diabéticos y personas con una hipertensión con cifras muy elevadas se aconseja también la realización de un fondo de ojo y en pacientes con sospecha de enfermedad renal la realización de una ecografía. Cuando se ha realizado el diagnóstico y se han realizado las pruebas complementarias el siguiente objetivo es iniciar un tratamiento para conseguir unas cifras inferiores a las que el paciente presenta y que tengan un menor riesgo de complicaciones. En la mayor parte de los documentos que se manejan se establecen los niveles de presiones inferiores a 150-90 para personas mayores de 65 años y inferiores a 140-90 para el resto de la población como objetivos a alcanzar. Si el tratamiento farmacológico consigue disminuir las cifras por debajo de estos objetivos el mantenimiento de la medicación es la pauta adecuada. En cambio si el paciente no alcanza las cifras con ese tratamiento inicial las siguientes actuaciones serían por una parte asociar varios fármacos que consigan disminuir las cifras hasta los valores objetivo e incrementar las medidas de estilos de vida saludables que hacen que sea más factible la consecución de los objetivos. Por otro lado una vez que el paciente está estabilizado en cifras adecuadas hay que establecer una serie de visitas de seguimiento que serían semestrales en el caso de enfermería y en las que se realizaría una revisión del tratamiento sobre todo de la cumplimentación que es el elemento fundamental de la posible aparición de efectos secundarios y del seguimiento de medidas de estilo de vida saludables que garanticen que esas cifras de presión se van a mantener. Por otro lado en el caso de los médicos la visita sería anual y además de realizar lo que se ha comentado para el caso de la enfermería habría que valorar una analítica de control anual, un electrocardiograma en función de las características del paciente con una periodicidad variable de entre 3 y 5 años y también una valoración del riesgo cardiovascular que presenta al paciente a la vista de los resultados de los análisis.